Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de Star Ocean 3, Still the End of Time. En la parte anterior llevo tiempo sin grabar, así que no me acuerdo exactamente de los nombres, pero básicamente lo que teníamos que hacer era ir a por el orbe sagrado, a Aquaria, es que ya no me acuerdo ni como se llama el mundo y no sé por qué no estoy siguiendo el caminito. Y bueno, que eso, que tenemos que destruir a todos los nuevos ejecutores y proclamadores, ya no me acuerdo como se llamaban, pero vamos, básicamente los nuevos enemigos que han aparecido como reacción al desinstalador que hizo Sofía, que usó Sofía. ¿Qué narices? Debe de haber sido el terremoto. Esto es simplemente genial. Espero que la nave esté bien. Supongo que se refiere a eso. O el lugar de teletransporte. Tengamos cuidado. Esas cosas pueden aparecer de nuevo. Pues sí, ahora como que esa reacción lo que ha hecho es hacer que nos... Ah no, por aquí no. Bueno, como veis esto está cambiado bastante. El mapa se nos sigue manteniendo más o menos. ¡Mierda! Pero como veis... Ah... ¿En serio? Ahora tenemos enemigos nuevos. Bien, Sofía. Yo... ¿Para qué te pongo las cosas iba a decir? Bueno, iba a pensar que me ha llevado más tiempo, pero bueno. He de decir una cosa. Estas... Durante este trayecto es muy fácil. Más bien, es muy difícil esquivar a la mayoría de enemigos. Es que... Es que los ponen... Bueno, eso es aún. Y me parece que... Por aquí no tengo que venir. Y ahora en cuanto dé la vuelta... Me pillo. No. Pues nada. A ver, por suerte me cuestan menos que antes. No sé si porque subí de nivel o... Porque... Vale, Sofía. Empanada. Eh... No hay quejas, supongo. El rollo es que ahora me toqué uno de los tanks. Bueno, de todas maneras me iba a pillar aunque hubiese pasado ese trozo. Y... A ver cómo escribo yo este. Es que este me lo como también. Ah, pues no, vaya. Me parece que por aquí no es. Si fuese... Fate un poco así... Pegado a un salto... Y bueno, no, la verdad es que no. Yo no lo haría. Mmm... Bueno, de milagro no me lo he comido. Y aquí hay otro, el tanque. Que este ya sí que es imposible. No, comérselo. Puede ser. Bien, Sofía. No sé, a veces se quedan... A pan... Bueno... Embobados... Los personajes. No sé porqué. Y les tienes que... que mandar órdenes para que empiecen a reaccionar, es decir, les das la X una vez, vale otra vez. Ese lo podía haber esquivado, todo lo que se ha dicho. Y con este ya me pasó que intenté usar Thunderflare y no funcionan. Por culpa de esto que... Bueno es de agua y Thunderflare es electro, así que... Supongo que debería hacerle algo, pero bueno, en vez de eso le cura. Dios, no, por favor. Estoy viendo, y esas cosas me recuerdan mucho a los bichos estos de código Lyoko del sector 5. Los que lo hayáis visto de pequeños ya me entenderéis, y los que no, pues no. Y ahora se va a girar, efectivamente. Y parece como que no estoy yendo a ningún lado. Y Sofía, por Dios. Parece como que no estoy yendo a ningún lado por culpa de que está todo deshecho por el terremoto. Pero no, sí que estoy yendo a algún lado. Más que nada porque me siguen apareciendo enemigos, ¿no? Y creo que en esta parte poco más haré... Podría hacerlo largo, larga. Podría hacerlo largo, pero poco más haré que llegar a la nave. Vale, porque... Aparte de que no quiero alargar mucho las partes, como ya os dije... Pues... Creo que es aquí, ¿no? Es que claro, ya veo un camino ahí en el mapa. Y yo digo, no, aquí no es. Vale, es que el mapa no lo estoy poniendo. No fastidies. Eh... Porque... No, es aquí ya. Sí, porque... Sí, se supone que me... Bueno, vale. Que me dice todo lo que he visitado. Pero el estar esto, pues... De diferente manera... No quiero fiar mucho tampoco. Por culpa del terremoto... Por culpa del terremoto... Bueno, a eso me refiero. Hostia. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno... Sin duda esto es un problema. ¿Alguna transmisión? Espera. 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 ¡Nierda! Y llegamos tan lejos... Espera. Escucho algo. Bueno, yo no la escucho. Pero... Cap... Aquí... Mari... Cap... Está... listo. Marietta. Tengo a Maria en el comunicador. Eh, chicos. Tengo a Maria en el comunicador. Marietta. Diplo. ¿Me escucháis? Diplo. ¿Me escucháis? Te escuchamos, Capitán. Mirage. Así que estáis todos bien. Estábamos preocupados. Sí. Cuando perdimos el contacto con el Aquaele, no sabíamos qué pensar. Sí. Cuando perdimos el contacto con el Aquaele, no supimos qué pensar. Veo que vosotros también lo habéis conseguido. Sí. Sí. Pero no ha sido fácil. Dejaremos los detalles para más tarde. ¿Podéis llevarnos? Es decir, ¿podéis transportarnos ahora? Roger. ¿Eh? ¿Qué pasó con la nave que cogisteis allí? Nosotros también hemos pasado mucho aquí, ¿sabes? Lo siento, pero no tenemos mucho tiempo. Vale. Seremos lo más rápido que podamos. Nos vemos. Cuento con vosotros. Lo siento por haceros esperar, Capitán. Os transportaremos inmediatamente. Mirage, llévanos a Helicor. ¿Helicor? ¿Entendido? Hay un problema. Creo que tengo el volumen de la tele puesto y eso puede fastidiar la grabación. Efectivamente. Ya lo he quitado, pero si os he escuchado mal hasta ahora es por eso, ¿vale? Bien. Uff. Bien. Me parece que ahora, bueno, si nos hablan de los conductores y bla bla bla. Voy a tener que hacer un corte porque hasta que nos... hasta que decida llevarnos, vamos a tener que esperar en el juego. Y bueno, hasta que pase eso, para hacer tiempo, vamos a tener que hablar con todo el mundo. Que bueno, ya sé que me gusta la música Ya sabéis que me gusta la música de aquí y tal Pero vamos Que hay que hacer tiempo Y esto a lo mejor me lleva 10 minutos Hablar con toda la gente Creo que he llegado a hacerlo dos veces incluso Hablar con toda la gente de la nave Una vez y no me he dejado ir A Helicot Dos veces y ya Mirage me dejaba ¿Cómo pasó con María? Vamos Bueno, que sé Que tienen aquí una conversación No me acuerdo de que hablaban Pero no es vital Para el argumento Así que como tenemos Bueno, pues nada Que no se acabe Como no está, lo digo más que nada Porque no está doblada Bueno, hay escenas que no están dobladas Que sí que son importantes Pero esas son las que están después del Final del juego Bueno, sí, que estaban hablando ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y María? Bien, sí, me alegro No, la verdad es que no lo sé Pero le he echado una geada Y en caso de que sea importante Pues yo qué sé, lo tengo en la descripción o algo Pero estoy seguro de que no Bueno, pues eso Hablaré con toda la nave Y nos vemos en Bueno, en dos minutos En un segundo Ok, pues ya me deja hablar con Mirage Aunque solo lo he hecho una vez Lo del barco Toda la gente de la nave Yo recordaba que No he llegado con una vez Pero Ah, Faith Vamos a llegar muy pronto a Helicor Estáis listos, ¿verdad? Entonces vayamos a la habitación ¿Han? ¿Has dicho vayamos? Mirage, no me digas que pienses venir también Exacto No hay nada más que pueda hacer en el Diplo de todas maneras Es muy peligroso Puede que nos maten en cualquier momento ¿Estás preocupado por mí? Por favor, no, estaré bien ¿Estás preocupado por mí? Por favor, no lo estés Estaré bien Ya sé que no lo parezco Pero puedo defenderme por mí misma Al fin y al cabo Soy la que enseñó a María a luchar, ¿sabes? Si sigues preocupado Habla con Cliff No creo que él esté intentando No creo que él intente pararme Pues nada Vamos a hablar con Cliff No, es broma Y efectivamente Tenemos al último miembro de todo el juego No sé si lo había dicho antes Y a lo mejor os esperabais a otro miembro de equipo Pero Sí, es Mirage Y ella junto a Adrey Como os he dicho Que bueno, Adrey nos lo vamos a tener ahora En... Bueno En la siguiente parte yo creo Ya nos lo volvemos a encontrar Bueno Vuelve a aparecer en plan ¡Ey! Que estoy aquí Y... Y nada Ser Ruri con nosotros Pero... Vamos que Adrey no lo cuento Porque ya lo tuvimos antes Así que Mirage Es la última El último miembro del equipo Digamos En aparecer Y me pregunto yo Bueno No sé por qué no Nos la dan hasta este punto del juego Vayamos a Aquios Supongo que es porque Ya tenía O sea Como que ya estaba planeada Ella La historia Como para no estar en el grupo antes ¿No? Y la versión esta Directo a Scoot Como ya os expliqué Que añadieron personajes nuevos Que bueno Son ella y Adrey Y nada más Creo Pues... Pues eso La tuvieron que meter aquí Porque si no No iban a modificar Todo el juego No iban a meterla en el equipo Cambiar las cinemáticas Y todo Así que nada Tenemos a Mirage En la siguiente... Os enseñaré un poco Como lucha Pero es que No la voy a subir de nivel Ni nada tampoco Porque No aparecen las cinemáticas Y eso Y es un poco como Adrey Lo que pasa es que Mirage ya Ahora mismo Ya tenemos a Cliff Es que Si nos la dijeron antes Como Adrey Por ejemplo Pues Si que Nos venía bastante bien Pero es que Ahora mismo Así que nada Os voy a enseñar un poco Como pelea Y ya está Por cierto Ahora los enemigos Ya habréis notado Que Pues eso Son diferentes Por culpa del De la reacción esta Del desinstalo Bueno Pues no os voy a enseñar Como ataca Porque Es una nerd No Ah bueno Que bien Amber of Might Bueno Pues no es viable Lo siento No tiene nada de nivel Así que No voy a perder Por ello Bueno Mirage Lo siento He intentado Utilizarte Pero es Muy inútil Bueno no es inútil Pero es que Nos la ganan Con muy poco nivel Bueno Que es La Bueno el personaje Con el que Más nivel Nos dan Pero es que Estas alturas Deberíamos tener Nivel 40 Bueno 40 no 50 Si Con todos Que ya Fade lo tengo Bajo de nivel Y Nada La voy a dejar muerta Hasta que vayamos Una posada Y nos recuperan A todos Lo voy a dejar Como antes De momento A clip Ya lo meteré En mi equipo Pues nada Esto lo voy a dejar Por aquí Porque la siguiente Parte va a ser Un poco Un poco Movidi Bueno Espera Voy a procesar Si Voy a avanzar Hasta Hasta donde llegue La siguiente parte Vamos a tener que ir A por el orbe sagrado Efectivamente Y Y bueno No os Quiero adelantar Nada Pero No va a ser Simplemente Trayecto De vuelta Es decir Volver Sin enemigos Ni nada Que bueno Ya Era de suponer Así que Me parece que tenemos Que ir antes A hablar con la reina Me quedo aquí En el castillo Espero que os haya gustado Gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Chao